Estoy grabando No sé cómo se cambia eso Bueno, pues lo ponemos por el... Si en tu imagen O sea, si pinchas Hay tres puntitos en la esquina superior derecha Y hay un desplegable que pone cambiar nombre Y ahí puedes cambiar y poner lo que quieras Ya lo vi Thank you Vale, genial Eva, te voy a silenciar Porque si escuchas los peques por detrás Y cómo va a estar grabado esto Genial, vale, perfecto, gracias Vale, pues antes de nada Voy a presentaros qué es el Observatorio de Género Que no sé si lo conocéis Todas las personas que estáis aquí Pero Scouts de España tiene un Observatorio de Género Que se creó en 2021 Pues un poco con el fin de cumplir La política de igualdad de género Para las personas voluntarias Y promover el desarrollo De las medidas que se establecen En esa política Y al final el objetivo que tienen Principal es mantener la mirada feminista De forma transversal Tanto en las estructuras Como en los programas de la entidad Como el programa educativo Con el que enseñamos a los educandos Fomentando siempre una igualdad de género efectiva En toda la entidad En todos los Scouts de España Y después de esta entidad Pues vamos a presentar la actividad En Scouts de España Lo que queremos es ejecutar Un proyecto que se llama Prevención de la violencia contra las mujeres Desde el tiempo libre Cuyo objetivo es principalmente Sensibilizar y crear conciencia social Contra diferentes formas de violencia Contra las mujeres Y está enfocado a personas jóvenes y adolescentes Desde la educación no formal Que al final es lo que hacemos Y este proyecto está subvencionado Por la Delegación de Gobierno Contra la violencia de género Se está conectando Salome Que es la coordinadora del Observatorio de Género Entonces, este webinar Forma parte de un bloque de actividades De este proyecto Que está centrado en sensibilizar Formar e informar A personas jóvenes y voluntarias A través de acciones de difusión Reflexión, debate Y también un poco para facilitar Esas herramientas y recursos didácticos Para abordar en nuestros grupos La violencia contra las mujeres No sé si estoy yendo muy rápido Si tenéis alguna duda Por favor, interrumpidme Entonces, en este marco Estaría este webinar Y las próximas actividades O cosas que saquemos Relacionadas con el 25N Que es el Día Internacional Contra la Violencia de Género Entonces, el webinar Como todas las personas que estamos aquí Ya sabemos Se llama Prevención y Autodefensa Frente a las violencias de género digitales Y es un espacio formativo Dirigido a personas jóvenes Y voluntarias, educadoras Con la finalidad de que Todas las personas participen Seamos capaces de identificar Los diferentes tipos de violencia De género que existen Sobre todo los digitales Cómo prevenirlas Y cómo defendernos ante ellos Y además, pues también un poco Compartir con vuestros grupos después Los conocimientos que adquirís Porque al final lo que intentamos es Proporcionar o fomentar Una educación en valores de calidad Y ya paso a presentar A Ángela Que es la que va a llevar la voz cantante En todo esto Es una de las fundadoras De La Intersección Que es una entidad especializada En investigación digital Y diseño de campaña En redes sociales Así que nada Te cedo el testigo Te doy la voz Y todo tuyo Vale Una cosa que habíamos hablado antes Hola, ¿qué tal? Soy Ángela Encantada Me hace un montón de ilusión Estar aquí Y me hace un montón de ilusión Conocer un poco Cómo os organizáis Eso es lo primero Y lo segundo Comentaros Que voy a compartir pantalla Para empezar a enseñaros Cosas Y lo que A ver Ahora ya lo veis en grandote ¿Verdad? Sí Vale, perfecto Lo que habíamos hablado es Yo os voy a explicar así Algunas cositas De nuestro trabajo Y de cosas que creemos Que pueden ser interesantes Para vosotras Y para vosotros Y A mí me importa Sobre todo en los talleres Que saquéis O sea Que saquéis lo que os interesa Con esto quiero decir Me parece genial Que Que interrumpáis Con preguntas Con dudas Y también para llevarme A la contraria Porque O sea Prefiero No llegar hasta el final Y Pero que Que tengamos algo Como dinámico Y que Saquéis algo en claro Que daros así La chapa muy larga Y hablar Hablar solo yo Así que Yo no voy a poder Estar mirando el chat Pero Me ayudáis Me ayudáis entre todas Y me vais interrumpiendo En lo que sea Para contaros También Quería empezar contando Y aquí ya aprovecho Y enseño Estas somos las personas Que formamos parte De la intersección Y aquí veis Aquí me veis a mí Y a mi ladito Veis a Marta Marta es la experta En estrategias digitales Y la que se tendría Que haber ocupado De este taller Pero la operaron De urgencia Y estoy dando yo Este taller Yo estoy encantada De darlo Pero Os lo quiero advertir Desde el principio Porque ella Es la realmente La experta En cuestiones Digitales Y Y en En violencias También de género Digitales Y entonces Puede ser que haya Alguna pregunta Alguna cosa Que yo no sepa Contestar Pero yo me lo voy A apuntar todo Y os lo contesto Después También os voy a hablar De algunos conceptos Y de algunas cosas Que no No todas Las voy a desarrollar Enteras Pero os pasaré Enlaces Y os pasaré La presentación Para que podáis Ir viendo Todo este tipo De cosas Como os comentaba En la presentación Y voy muy rápido Con esto Pues eso Nos dedicamos A la investigación Digital Y a hacer Campañas colectivas Estas son algunas De las campañas Que hemos hecho Y solo quiero Pararme un segundito A mostraros Ese circulito Que aparece abajo A la izquierda Donde pone No le des casito Esa es una cuenta De Twitter Donde Sobre todo Marta Y también las demás Hablamos bastante Sobre cómo actuar Frente a los discursos De odio En redes sociales Y frente a la gente Que está Como de alguna manera Como trabajando En difundir Todos esos discursos De odio Os lo digo Porque os puede resultar Os puede resultar Interesante Echarle un ojo A esa cuenta Y porque vais a ver En esta presentación Bastantes imágenes Que salen De esa cuenta De Twitter Que podéis usar O sea Todo lo que Nosotras hacemos Es para que lo use Quien quiera Cuando quiera Y como quiera O sea No tenéis que pedir Permiso Ni nada Simplemente Os bajáis las imágenes De la web O de la cuenta De Twitter Y si veis que os puede Resultar Interesante Pues para adelante Con ello Porque nosotras Creemos mucho En eso En el copilet Que se llama En utilizar Todo ese tipo De cosas Os vamos a hablar Como Os voy a hablar Sobre todo Sobre redes Algoritmos Y odio Y por qué Vemos tanto Contenido machista En redes Por qué Vemos tanta Violencia Machista En redes Suelo 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 explicar Cuando hablo De discurso De odio En general Y de Violencia Machista Digital En concreto Que lo que pasa En las redes Sociales Muy a menudo Es lo que nos pasa Cuando estamos Conduciendo En un atasco De repente Estamos conduciendo Y de repente Insultamos Al conductor De al lado O De alguna manera Nos desahogamos Diciendo cosas Muy fuertes Que no le Diríamos A nadie Directamente A la cara O sea No llamaríamos Pues nos podemos Permitir Decirle al conductor Que nos está Entorpeciendo El paso O le podemos Decir cabrón O insultarle De cualquier manera Pero si nos Vieramos cara a cara No se lo diríamos Y en las redes Sociales Muchas veces Lo que nos pasa Es eso Que adoptamos En general Conductas Que a lo mejor No adoptaríamos Cara a cara Y somos mucho Más permisivos Con determinadas Cosas De lo que Seríamos En otros Espacios En otros Espacios físicos Y hay que Desterrar un poco Esa idea Porque hay que Desterrar Que existe Un mundo Online Y un mundo Offline Que existen En las redes En las redes Y que existe La calle Realmente Las realidades Ya son Totalmente Permeables Y lo que pasa En las redes Sociales Es tan Real como Lo que sucede En la calle Los insultos Cosas Cosas Ni hay que Ni hay que Dejar Tantas cosas Cosas Puede ocurrir Sí que Que hay tanto Contenido Tóxico En redes Sociales Y tanto Contenido Machista Y tanto Discurso De odio En redes Sociales También tiene Que ver Con lo que Nosotras Estamos Percibiendo Y cuál Es el sesgo Cognitivo Que estamos Percibiendo En general Cuando hablamos De redes Sociales Tenemos muy Presente Todas las cosas Negativas Que pasan En esas Redes Sociales Y eso Pasa También Con respecto A discurso Machista Y todo eso Eso pasa También Porque Tenemos Determinados Sejos Cognitivos Esos Sejos Cognitivos Nos hacen Que seamos Mucho Más Conscientes De Las cosas Negativas Que de Las positivas Si yo Ahora Os preguntara Por ejemplo Decidme Algunas cosas Que hayáis Visto En la última Vez que Entrasteis En twitter O en instagram O en facebook Probablemente Os salga Más rápido Acordaros De cosas Negativas Que de Cosas Positivas Porque Nuestro Cerebro Tiende A olvidar Más Rápido Lo positivo En estos Casos Y tiende A quedarse Más Con lo Negativo Con esto Queremos Decir También Porque Para nosotras Las redes Sociales Son Lugares Como Donde Pasan Cosas Malas Pero También Son lugares De mucha Oportunidad Y de Alguna Manera Nosotras También Queremos Reivindicar Todo lo Bueno Que pasa En redes Sociales O sea Y todo Lo importante Por ejemplo Que son Las redes Sociales También Por ejemplo Para el Feminismo O para La igualdad De género Y no Solo Que haya Cosas Negativas Allí Y O sea Lo siguiente Es Lo siguiente Es Como No me Gusta Hablar Sola Quería Preguntaros ¿Alguien Sabe Que son Esos Tres Puntitos Que Pongo Arriba A la Derecha ¿Os Suena De Algo? Vale O sea Todos Lo Conocéis En realidad Los Tres Puntitos Es Como Lo Que Aparece En Whatsapp Y En Las Redes Sociales Cuando Alguien Está Escribiendo No sé Si Os Acordáis Que Esto Hace Unos Años No Existía En La Aplicación De Whatsapp O En Las Redes Sociales No Nos Aparecía Marcado Cuando Alguien Estaba Escribiendo Y Esto Es Una De Las Cosas Que Ocurren Dentro De Formas De Engancharnos Cada Vez Más Cuando De Repente Hay Un Documental Netflix Que Cuyo Nombre Ahora No Recuerdo Pero También Os Lo Voy A Mandar Que Habla Bastante De Esto Y De Los Discursos De Odio Y Habla De Cómo Están Todo El Rato Perfeccionándose Para Captar Nuestra Atención Y Para Que Estemos Cada Vez Más Tiempo Allí Esto Y Y Entonces Desarrollan Modelos Que Son Adictivos Este Está Escribiendo No Sé Si Os Pasa Pero De Repente Si Estáis En Una Conversación De Whatsapp Con Alguien Y Vez Que Esa Persona Está Escribiendo Os Quedáis Más Tiempo La aplicación No Dejáis La aplicación Y Os Ponéis A Hacer Otras Cosas ¿No? Ese Tipo De Cosas Y Otro Tipo De Cosas Las Hacen Para 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 Aumentar Nuestro Tiempo De Permanencia Allí Porque Básicamente Cuanto Más Estemos Ahí Más Datos Nuestros Van A Obtener Y Más Publicidad Nos Pueden Mostrar Y En Eso Consiste Su Modelo De Nego Por Eso Ponemos La Cajetilla Porque Es Modelo Diseñado Para Ser Lo Más Adictivo Posible Y ¿Por Que Os Cuento Esto Porque Además De Inventarse Cosas Como Lo De Los Tres Puntitos O Inventarse Pues Estar Cambiando Todo el Rato Cosas En Redes Sociales Y En Whatsapp Y Telegram Y Todo Eso Una Cosa Que Ellos Saben Ellos Y Todos Sabemos Es Que Hay Hay Emociones Que Son Especialmente Adictivas Y Nos Enganchan Especialmente Una De Y Otra Es La Excitación Sexual O sea Son Dos Cosas Que Enganchan Mucho Al Ser Humano Por Defecto Y Resulta Que Esas Cosas Convergen En Las Violencias Machistas Esto Es Para Entender Por qué De repente Hay Tantas Violencias Machistas Y De Género En Redes Sociales Tiene Que Ver También Con El Modelo De Negocio De Las Redes Sociales Y De Alguna Manera La Violencia Sexual En Si Misma Sino Que Lo Alientan Porque Les Interesa Tenernos Enganchados Ahí Más Tiempo Esto Es Un Pantallazo Del Washington Post De Un Periódico De Estados Unidos En El Que Habla Justamente De Eso De Cómo Las Fórmulas De Las Redes Sociales En Este En Este Caso De Facebook De Alguna Manera Priorizan El Infato Antes Que Otro Sentimientos Como De Que Nos Gusta Y Para Esto Hay Que Entender Un Poco Cómo Funcionan Los Algoritmos Yo No Sé Si Estáis Familiarizadas Con Cómo Funcionan Los Algoritmos Bueno Os Lo Cuento O sea Pero La Palabra Si Que La Habéis Oído ¿Verdad? Sí Vale Pues Para Entender Cómo Funcionan Los Algoritmos Sobre Todo Hay Que Entender Que Tiene Que Ver Con El Modelo De Negocio O sea Tiene Que Ver Con Cómo Diseñan De Alguna Manera Las Redes Sociales Pero No Solo Las Redes Sociales Cómo Establecen Tienen 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 A Tienen 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 Sabe aquello a lo que le has dado like, aquello a lo que le has dado a me gusta. Y a eso de alguna manera como le pone un punto. Luego, sabe aquellas cosas a las que tus amigos en redes sociales le han dado like, le han dado me gusta. Y a eso le da otros dos puntos más. Y luego, sabe cuáles son las palabras que más te interesan. Aquí ponemos, por ejemplo, perritos. O sea, si la red social ha detectado que tú ves muchos contenidos que tienen que ver con perros o muchos contenidos que tienen que ver con cocinar o muchos contenidos que tienen que ver con otra cosa, también le asigna unos puntos. Y con esto lo que hace es que selecciona los contenidos con más puntos para mostrártelos. Y entonces, de alguna manera, por eso en las redes sociales no todo el mundo ve lo mismo ni te exponen a lo mismo. Porque es importante entender esto cuando hablamos de violencias machistas. Porque es muy difícil saber cómo funcionan los algoritmos y porque las reglas van cambiando constantemente. Porque es una cosa un poco oscura en la que no se publican de alguna manera. No es que publican como los estatutos de una asociación, sino que los algoritmos son algo un poco secreto. Pero lo que sí que está claro es que cuando nosotras interactuamos con determinados contenidos, hacemos que el algoritmo decida que esos contenidos son más interesantes y nos los enseñe más. Y se los enseña más gente. Por eso es muy importante, cuando estamos hablando de violencias machistas o cuando estamos hablando de discurso de odio, que tengamos eso en cuenta en redes sociales para no interactuar con esos contenidos. No darles más, no darles más espacio del que tienen ya. Muchas veces, muchas veces, por defecto, cuando vemos algo que nos enfada mucho o vemos un comentario que nos enfada mucho en redes sociales, nos sentimos en la obligación, incluso moral, de reaccionar a ese contenido, de contestarle a esa persona que ha dicho algo súper machista o de denunciar ese contenido o de posicionarnos al respecto y todo eso. Y con eso lo que estamos consiguiendo, de alguna manera, es darle todavía más atención a ese contenido. Y lo que hacemos es que ese contenido llegue a todavía más gente, porque el algoritmo de las redes sociales decide que esto es un tema interesante que está recibiendo mucha atención de muchos usuarios y entonces se lo enseña a cada vez más usuarios. Y entonces, cuando estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con discurso de odio en general y con discurso de violencia hacia las mujeres en concreto, tenemos que tener eso en cuenta para no darle más atención de la que ya está recibiendo. ¿Lo entendéis hasta ahora? ¿Os surge alguna duda al respecto? Vale. Dicen que no. ¿Cómo? Dicen que no. Es que claro, no habrá cuenta ya. No, es que no veo. Por eso os miro así las caras. Ahora mismo te tengo aquí en pantalla a Eva y a Juan. Así que nada, que os voy mirando las caras a los tres para ver un poco qué decís. Esto lleva, cuando estamos hablando de gente que quiere tener mucha atención en redes sociales por motivos diversos, o porque le interesa tener mucha notoriedad, o porque quiere hacer algo de negocio económico, o por intereses políticos, esa gente lo sabe. Y entonces, en algunos casos, sobre todo cuando la gente quiere llegar a eso de una manera malintencionada, de alguna manera también diseña mensajes y diseña titulares y diseña fake news de manera que consiga eso. Despertar nuestro enfado o despertar incluso nuestra curiosidad, despertar nuestra necesidad de reaccionar y responder a ello. Y entonces, de alguna manera, hay determinados mensajes, y esto también vale, por ejemplo, para los youtubers, para la gente en Twitch. Hay determinados mensajes que están diseñados expresamente para provocar y para provocar una reacción. A esa gente, o sea, pongamos en el caso hipotético, por ejemplo, pues es un tuitero que dice todo el rato burradas en Twitter, ¿no? Y que dice, pues, dice cosas contra las mujeres. A él le da igual cómo conseguir seguidores o cómo conseguir notoriedad. Él solo sabe que cuando pone un mensaje determinado, un tuit determinado, va a haber como miles de interacciones, probablemente de mucha gente enfadada, y esas miles de interacciones, la plataforma se lo va a premiar con más naturiedad. Y así va a conseguir más seguidores. Y así va a conseguir escalar, de alguna manera, su audiencia. Por eso diseñan, de alguna manera, las cosas así. Esto ocurre también, por ejemplo, mucho con las típicas páginas de pseudoperiódicos que ponen titulares que también tienen que ver, pues eso, con mensajes de discurso de odio, de discurso hacia las mujeres negativo. Los que hacen, por ejemplo, o sea, estamos hablando de casos de violencia de género muy grande y de otros que son cosas pequeñas como los micromachismos. Como, por ejemplo, todos esos mensajes de descubre quién acudió a la gala de los boyas sin depilarse las piernas. Y entonces, ese tipo de cosas que son tonterías, pero que alimentan micromachismo y lo hacen porque quieren más notoriedad y porque quieren, de alguna manera, conseguir llegar más lejos en las redes sociales. Creemos realmente, desde la intersección, que hay un problema muy grave con la violencia machista. Pero también, o sea, creemos que tiene que ver con una ola reaccionaria, pero también creemos que es importante que no nos quedemos solo con eso, sobre todo cuando le estamos hablando a la gente joven. Y para eso os traigo aquí algunos fragmentos de un estudio de FAD sobre la juventud. Y habla de que uno de cada diez jóvenes hombres realmente se define o tiene ideas muy machistas. y, por ejemplo, niega la violencia de género. Es muy preocupante, pero es uno de cada diez. Y para nosotros es importante, justamente para explicaros eso, que, de alguna manera, las redes sociales también están amplificando determinadas conductas machistas y le están dando mucho más espacio que a los otros nueve de cada diez jóvenes, que tienen conductas mucho más saludables y que están asociados con otro tipo de cosas. Otra cosa que me parece como súper importante explicar, o sobre todo a vosotras y vosotros que estéis en contacto con jóvenes, es que en ese estudio, que es súper interesante y que os recomiendo un montón que lo leáis, a esos jóvenes que están como muy asociados con conductas machistas, realmente se sienten desinformados, sienten mucho miedo hacia el futuro, sienten que les están manipulando y sienten muchísima presión social. Y eso para nosotras es importante porque nos parece que, básicamente, a lo mejor hay determinadas cosas muy reaccionarias y determinadas conductas que son muy machistas entre los jóvenes, que vienen a lo mejor de una situación de desconcierto y de una situación de no tener referentes a los que agarrarse. Y entonces, a veces ese machismo y esas conductas de violencia machista tienen que ver con eso también, tienen que ver con no tener referentes de otro tipo de masculinidades menos tóxicas, de no tener referentes, a lo mejor, de otro tipo de cosas, de cómo comportarse de otra manera. Y esto lo digo porque creo que incluso, creemos que incluso los jóvenes que están ejerciendo cierto tipo de violencia, a lo mejor hay que hacer también un ejercicio de comprensión de por qué están llegando hasta allí y si tiene que ver con una necesidad, por ejemplo, de pertenecer a un grupo o otro tipo de cosas. Lo que sí que es verdad es que las redes sociales ahora mismo se están convirtiendo... ¿Conocéis lo que es Foro Coches? Vale. Que alguien me explique qué es Foro Coches, para no hablar yo sola. Nunca he entrado en Foro Coches, pero por lo que he oído a mucha gente y a muchas tertulias, es un chat donde se hablan de muchos temas, pero que genera, que hablan de muchos temas que son machistas, que son homófobos, que son racistas y que se hacen mucha referencia a ellos como punto de encuentro para la gente que piensa así. Sí, Foro Coches es un referente de eso. O sea, luego, no todo lo que pasa en Foro Coches es malo. O sea, es un lugar donde existen foros, lo que pasa es que hay mucho descontrol. Lo que sí que es verdad que es como de alguna manera es como Foro Coches y otras plataformas se están convirtiendo como en plataformas de conductas muy reaccionarias y en lo que nos ocupa hoy de mucho machismo reaccionario. Y sobre todo la cuestión es que lo que hablaba al principio, que las redes y la calle son lo mismo y entonces no solo se quedan en un debate, sino que son lugares de organización. O sea, cuando vemos determinadas cosas que pasan en la calle o determinados ataques coordinados en redes sociales a determinadas personas, suelen organizarse en este tipo de foros. Donde, de alguna manera, a la que de alguna manera llegan muchos hombres frustrados o racistas. Y entonces es bastante importante entender que existe un salto muy rápido que no es una hipótesis, ya se está dando. Que incluso aunque sean pocos, aunque sean una minoría, es una minoría que está organizada y que tiene una violencia latente que es muy peligrosa y que de hecho está saltando ya a las calles. O sea, otra de las cosas que son importantes también es entender por qué está pasando eso en redes sociales y básicamente es porque las redes sociales se han convertido en un lugar de empoderamiento feminista y femenino muy grande. Y entonces eso, de alguna manera, hay un montón de referentes de la cultura actual, de la gente joven, que son muy potentes y dan mucho empoderamiento y es también entender, de alguna manera, que básicamente muchas de las conductas y de lo que está ocurriendo tiene que ver con el miedo que le da esto a muchos hombres. Esto es la portada de un informe de una asociación que se llama Proyecto Una que habla, por ejemplo, de eso, de cómo el machismo ha reaccionado con terror a todo eso. Os voy a hablar de una cosa y es que, o sea, para nosotras también es importante y si entráis en nuestra web lo veréis, nosotras hablamos mucho de la Internacional del Odio. No quiero aquí hacer ningún alegato político partidista, pero sí que quiero explicaros por qué creemos que las violencias machistas y las violencias de género tienen mucha importancia ahora mismo en redes sociales y una de las cosas que importan mucho es que están siendo instrumentalizadas por lo que nosotros llamamos la Internacional del Odio. La visera, no sé si os recuerda a alguien, es la visera que lleva y que sigue llevando Donald Trump mucho. Cuando hablamos de Donald Trump, hablamos de Bolsonaro, hablamos de Salvini, hablamos de otra gente que, o sea, podéis seguir rellenando los puntos suspensivos también para cosas que están pasando en España y la Internacional del Odio, lo que, o sea, no es una hipótesis ni es una conspiración, realmente hay personas concretas que están de alguna manera transfiriendo estrategias y tácticas de unos países a otros. Por eso lo llamamos la Internacional del Odio y por eso lo llamamos Ingeniería del Odio. Hay personas muy concretas, por ejemplo, no sé si conocéis a Steve Bannon, que estuvo en la campaña de Donald Trump y que se ha reunido con personas en todos los países que defienden ideas más o menos parecidas. Pero además de Steve Bannon, hay otra gente que es algo menos conocida y que también forma parte de esa Ingeniería del Odio. Lo que hacen es que tienen un crecimiento muy rápido en seguidores y sobre todo son seguidores que son activables de una manera muy rápida y eso, una de las cosas que hacen es que buscan bolsas de ira y bolsas de enfado que hay en la sociedad para dirigir sus ataques y sus fake news. Porque, de alguna manera, como conseguir concentrar el enfado y la frustración de la gente, eso moviliza un montón y cohesiona un montón. Os pongo aquí dos ejemplos de noticias que tienen que ver con eso y es una cosa de la que también quería mencionar como muy rápida y es, por ejemplo, como esta Internacional del Odio que es como la llamamos, de alguna manera no tiene límites éticos y entonces, por ejemplo, utiliza lo que son los bots. Cuando veis ataques machistas y de violencia machista, pararos a mirar y hay muchos mensajes que están repetidos. O sea, son el mismo mensaje calcado y copiado en diferentes cuentas. Es muy probable que esos ataques, por ejemplo, estén orquestados desde lo que se llaman granjas de bots, que son como usuarios automatizados, como robotizados, que básicamente lo que hacen es crear como crear mucho ruido y mucho discurso de odio y un ataque como muy coordinado contra la gente. La noticia que os pongo arriba es de 2020, pero la que os pongo abajo, la del Colegio Concertado de unos tierras que alertan de un chat de menores con pornografía, contenido lento y de odio, esas noticias de hoy. Es decir, además de estar utilizando las redes sociales, cada vez más están utilizando aplicaciones de mensajería instantánea para... ¿Os acordáis que os decía que una de las cosas que más movilizan y que más retienen la atención pues es como el deseo sexual y el enfado, ¿no? Y entonces, cómo de alguna manera se están creando grupos de WhatsApp que no sé si lo veis, o sea, lo que explica debajo que posiblemente no está organizado por alumnos, sino que son adultos. O sea, de alguna manera es como una manera como muy masiva de conseguir seguidores, conseguir gente a la que movilizar y conseguir eso. No es... O sea, no podemos desvincular los ataques de violencia de género que hay en las redes sociales hacia las mujeres de los que hay hacia otros colectivos, ¿no? A mujeres, migrantes y gays. Y es como señalar nuevos y viejos enemigos que cohesionan precisamente, ¿no? A esas bolsas de odio. ¿Esta foto suena? A ver, o sea, contadme de qué suena. De las manifestaciones de Ferraz. Sí. De las manifestaciones de Ferraz está comentando Conchi. ¿Cómo? De las manifestaciones de Ferraz está comentando Conchi. Sí. O sea, que es como... O sea, o sea, precisamente este es un ejemplo de lo que os quería decir de cómo las violencias de género saltan a la calle de una manera bastante incontrolable y además de una forma que no tiene... O sea, que si atendemos a la lógica no tiene mucho sentido, ¿no? Eran manifestaciones convocadas contra la amnistía que de repente se convirtieron en un lugar donde... O sea, donde... pues hacer este tipo de cosas hacia las mujeres donde lanzar gritos homófobos y gritos racistas, ¿no? Y eso es como... De alguna manera como que es la... Lo que refleja es eso, ¿no? Que de repente cuando tú... Cuando se está movilizando la gente y a las bolsas de odio de repente como que se utilizan ese tipo de cosas y son cosas que vemos que pasan en... Que pasan en todos los países de manera repetida, ¿no? O sea, que pasan este tipo de cosas. Quería mencionar esto porque es otra de las cosas que está pasando, que estas manifestaciones, o sea, al margen de la legitimidad que yo le doy a cualquiera que quiera protestar contra la amnistía o contra cualquier otra decisión política, pero estas manifestaciones, sobre todo en su manifestación más violenta, estaban convocadas a través de redes sociales. Para nosotros también son como una muestra exponencial de lo que supone la violencia de género y la violencia machista en redes sociales y en otros grupos de Telegram. Y, o sea, veíamos lo de qué sirve hacer tanto hacer ruido en redes. Y aquí os quería hablar de un par de cositas que tienen que ver con teorías así sociológicas y todo eso que tiene que ver con, no sé si estáis familiarizados con una cosa que se llama la espiral del silencio. Bueno, la espiral del silencio se le inventó esta señora que veis aquí abajo que se llama Elizabeth Noel Neumann hace un montón de tiempo, no directamente relacionada con las redes sociales, pero es perfectamente aplicada a las redes sociales. Cuando, cuando, de repente, o sea, básicamente es cuando, cuando nosotros percibimos que una opinión es la mayoritaria en general, como todos, como somos personas, o sea, como somos esgregarios que queremos pertenecer a un grupo, cuando empezamos a entender que una opinión es la opinión mayoritaria, tendemos a callarnos, o sea, en general, o sea, con excepciones y todo eso, pero nos resulta incómodo llevar la contraria, nos resulta incómodo ser la voz disonante y además nos empezamos a cuestionar a nosotras mismas por dentro si nuestra opinión es válida o nuestra posición es válida, cuando vemos si todo el mundo alrededor nuestro piensa de una manera determinada, tendemos a legitimar eso que piensa todo el mundo alrededor. De repente si empezamos a ver en redes sociales muchas opiniones que tienen que ver con una visión machista de la sociedad, con una visión, con una perspectiva no igualitaria de la sociedad, de repente empezamos a creer y no vemos que haya voces discordantes sobre eso, empezamos a pensar que eso es lo normal. A mí eso es personalmente una cosa que me da mucho miedo con respecto a la gente joven. que todavía es más voluble ante ese tipo de cosas. Si de repente empieza a ver que hay como un discurso en contra por ejemplo de la igualdad o discursos machistas o discursos negacionistas de la violencia de género, puede tender a empezar a pensar que esa es la realidad y que a lo mejor empieza a cuestionarse si lo que ha opinado hasta ahora es verdad. Y otra cosa que es importante es la ventana de Overton y la ventana de Overton es una cosa que es que básicamente sobre todo me dirijo ahora a quienes sois así mayores como yo. O sea, a mí lo que me pasa mucho es que yo ahora veo en redes sociales y escucho por la calle y leo en periódicos cosas que hace diez años eran inadmisibles. O sea, que había cosas que realmente nadie se permitía decir. Insultos o discursos de odio. Por ejemplo, hablamos de las mujeres pero hablamos también de las migraciones. O sea, como discursos abiertamente racistas que hace diez años no estaban permitidos. O sea, puede ser que la gente lo opinara pero no estaban permitidos. Esto tiene que ver con la ventana de Overton. Hay veces que se dicen cosas muy muy fuertes muy muy fuertes que lo que consiguen es desplazar la ventana. Desplazar aquello que se permite decir o que se permite de alguna manera expresar en público. Y eso pasa mucho con la violencia de género en redes sociales. Hay de repente titulares y discursos como muy exagerados que a lo mejor no tienen tanto no tienen tanta gente que los esconde pero lo que ayudan es a desplazar un poco la ventana de lo admisible. ¿Lo entendéis más o menos a lo que me estoy refiriendo? Vale. Y entonces esto pasa para bien pero también pasa para mal. Y yo como estoy hablando de muchas cosas que pasan para mal quiero hablar de una cosa que pasa para bien. Por ejemplo, también en redes sociales cuando decimos lo de que en redes sociales les pasan cosas que son bastante interesantes. Nosotras creemos que por ejemplo lo que pasó lo que pasó con Jenny Hermoso y él se acabó ahí hubo un desplazamiento de la ventana de Overton en redes sociales y en la realidad. Esto hace unos años no hubiese ocurrido. O sea, hace unos años hace unos años que un hombre le diera un pico o como lo quieras llamar a una mujer sin consentimiento no se consideraba una conducta tan reprobable y de repente que haya habido este movimiento sobre todo en redes sociales ha hecho que se desplazase la ventana de Overton para un lado y eso también yo no sé si estáis familiarizados pero después de lo de Jenny Hermoso pues de repente hay un movimiento que es por ejemplo de denunciar como conductas machistas en el mundo de la música hay una periodista que se llama Cristina Fallaras que está recopilando un montón de casos de acosos y de violencias machistas eso también las redes sociales han contribuido a desplazar la ventana de Overton hacia un lado en otros casos cuando estamos hablando pues como de otro tipo de discurso o de negacionistas de la violencia machista pues pasa en el lado contrario pero de alguna manera para que entendamos por qué de alguna manera pues hay determinados políticos o hay determinados tuiteros o gente que de repente lanza como cosas como muy graves sobre un tema determinado que es por ejemplo para desplazar esa ventana estoy controlando porque son ya las 8 que era cuando nos habíamos dicho que nos íbamos a hacer ejercicios y voy a ir un poco rápido hay una cosa que voy muy rápido y es cuando o sea cuando o sea que ya me empieza a meter en qué hacer para ir contra las violencias de género hay una cosa que nosotros utilizamos mucho y es una frase que es si yo os digo ahora que no penséis en un elefante en qué estáis pensando estáis pensando en el elefante ¿verdad? si yo menciono una cosa en concreto esa cosa empieza a ser realidad en las mentes de quienes me están escuchando me están leyendo cuando queremos o sea cuando queremos combatir el discurso de odio en redes sociales tenemos que intentar hacerlo con un lenguaje que no repita ese discurso de odio porque si no lo que estamos haciendo es alimentando ese imaginario en las mentes de la gente por ejemplo cuando decimos ningún o sea esto es una cosa que es nuestro posicionamiento y no todo el mundo está de acuerdo pero por ejemplo hay este 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 eslogan que se dice mucho de ningún ser humano es legal a nosotros nos parece que es un mensaje que no es demasiado no es demasiado táctico a nivel comunicativo porque de alguna manera estamos creando en el imaginario de la gente la posibilidad de que alguien sea ilegal porque aunque lo estemos negando de alguna manera estamos contándolo y eso también pasa con las violencias machistas que no o sea que de alguna manera cuando queremos combatirlas tenemos que intentar no como se llama no darle más más cancha a las palabras que están que están utilizando para usar esa violencia machista esto ya os lo he mencionado varias veces pero una de las cosas que nos parece más importante es la de una cosa que se dice en redes sociales siempre que es don't feed the troll no alimentes al troll es decir no le des no le des de comer a aquellos que están difundiendo ese tipo de violencias y no le des de comer significa no interactúes con ellos no reacciones a lo que a lo que están diciendo y no le des más visibilidad en redes sociales que es lo que están intentando aquí esto que os decía esto es una de las imágenes que 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 podéis encontrar no le des casito ¿no? que es como qué hacer si ves un troll qué hacer si 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 te encuentras con alguien que está difundiendo por ejemplo violencia violencia o conductas machistas o mensajes machistas en redes sociales ¿no? pues por ejemplo pues eso bloquearle denunciarle de alguna manera no darle protagonismo ese tipo de cosas luego hay otra cosa que es también bastante importante y es que y esto también viene de no le des casito que es como que lo que decimos es básicamente limpiar nuestras redes sociales de odio si queremos seguir usando las redes sociales podemos utilizar como fórmulas para que toda esa violencia y todo ese discurso de odio no lo tengamos todo el rato presente y no no lo tengamos todo el rato y hay formas que tienen que ver con bloquear con silenciar hay muchas formas por ejemplo de de evitar palabras de esto también os mandamos si queréis como enlaces para que entendáis cómo cómo se puede hacer ¿no? para para de alguna manera limpiar las redes sociales luego cuando cuando que a lo mejor esto os interesa ¿no? o sea como de alguna manera como cuáles son las cosas que puede hacer una persona para evitar ser víctima ¿no? de de estas violencias en redes ¿no? y eso tiene que ver pues con cosas que que tienen que ver con desde usar contraseña segura hasta valorar qué contenido se se comparten a borrar y reducir y hacer lo que se llama el autodoxin preventivo el autodoxin es una cosa que también si queréis os mandamos enlaces tiene que ver con buena parte de las violencias machistas directas que reciben muchas muchas chicas y muchas mujeres y también hombres tiene que ver con el doxeo el doxeo es que básicamente se rastrea información en redes sociales información que puede ser desde datos de donde vive hasta fotos hasta fotos hasta comentarios que ha hecho hasta entender quiénes son sus amigos o cuáles son sus aficiones y sus gustos y de repente toda esa información que a lo mejor en algún momento se compartió de manera ingenua se puede utilizar para publicarla para difamar para chantajear para exponer a alguien mucho y entonces una cosa que que nosotros recomendamos que hagan que haga todo el mundo es el autodoxy y el autodoxy es ser muy consciente de lo que hay en redes sociales de la información que hay en redes sociales sobre tu persona y eso es algo que sobre todo creo que la gente joven más joven no es consciente porque ha crecido compartiendo su vida y compartiendo información en redes sociales sin ser muy consciente de que toda esa información permanece en las redes sociales y puede ser utilizada en algún momento en algún momento para ser sujetos de chantaje para difamación para todo eso por poneros un ejemplo no sé si os acordáis de la voluntaria de la Cruz Roja que se hizo famosa hace un par de años porque abrazando a un migrante que se llamaba Luna se hizo muy famosa en redes sociales y es como uno de los ejemplos así recientes más famosos de doxeo que han hecho a esa chica pues de repente empezaron a peinar sus redes sociales y encontraron fotos de ella pues en bañador o en ropa interior encontraron novios que había tenido y algunos de esos novios eran racializados encontraron un montón de información que de repente concentraron de una manera en la que o sea hicieron un ataque coordinado gigante probablemente coordinado en algo así como Procoches que o sea que 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 provocó que la chica se desbordara ¿no? de repente sintió como se sintió como como que su intimidad completamente violada en redes sociales ¿no? y entonces de alguna manera como todo el mundo tiene que tener la libertad total de compartir lo que le dé la gana en redes sociales pero de alguna manera hacer un ejercicio de saber lo que hay en redes sociales sobre 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 sí mismo y de aquello a lo que puede a lo que pueden acceder personas creo que es importante o sea tomar conciencia de ello de una manera preventiva y creo que eso es un ejercicio que a lo mejor puede ser importante que aprendan a hacer la gente que aprenda a hacer la gente joven con la que con la que estáis y con la que trabajáis ¿no? en ese sentido nosotras como como que hablamos mucho de de tejer redes de apoyo cuando hay violencia cuando una persona es sujeto de violencias de violencia de género de cualquier tipo ¿no? y de y de sobre todo de tejer redes de apoyo de alguna manera un poco organizadas para que para que sepan para que sepan que para que sepan como o sea para saber cómo reaccionar ¿no? por ejemplo nosotros decimos que cuando imaginaos que una chica de vuestro entorno de repente está siendo objeto de de mucho acoso de por ejemplo de un tuitero o de alguien así ¿no? de alguna manera como tener todo esto tener organizado de repente pues puede tener que ver con decirle a esa chica vamos a gestionar nosotras tus redes vamos a gestionar tus redes sociales durante un tiempo para que tú no tengas que entrar para que no tengas que entrar a borrar mensajes negativos para poder reportarle cosas tóxicas de alguna manera para que no se tenga que exponer para que no se tenga que exponer ella a toda esa violencia que le puede hacer mal sobre todo esas redes de apoyo creo que tiene que es importante y que por ejemplo si estáis trabajando en asociaciones y todo eso como tener listado donde buscar ayuda legal y psicológica o sea ahora mismo hay online hay muchos lugares a los que llegar a ayuda psicológica y también hay por ejemplo lugares donde donde te ayudan a documentar esos esos recursos te explican como a lo mejor como tienes que hacer los pantallazos o como tienes que recopilar la información de los usuarios que están acosando a una chica o todo eso tener todo eso como de alguna manera organizado para cuando pasa eso no tener que ponerse desde cero a buscar información tener de alguna manera como controlado en vuestras ciudades en vuestras comunidades a donde se puede acudir a donde se puede acudir con todo eso el autodoxing del que os hablaba antes también se puede hacer desde un grupo si una persona de repente como que está siendo de repente está siendo objeto de violencia machista ayudarle también a identificar información delicada que pueda haber en redes sociales y a la que puede hacer a la que puede acceder gente con malas intenciones puede ser una forma de ayudarle muy importante bueno cosas que tienen que ver con hacer un grupo de apoyo en el que no esté ella personalmente y para poder intentar inventarse o sea intentar pensar cómo ayudarla de la mejor manera y sobre todo cómo no revictimizarla cómo no de repente hacerla que se exponga una y otra vez a la circunstancia por la que ha sido víctima de esa violencia de esa violencia de género aquí hay algunas hay algunas que esto también os lo pasaré ¿no? o sea hay algunas webs que creo que son interesantes para que veáis pero sí que creemos que es un ejercicio que es importante que se haga como en cada o sea no en todas las comunidades autónomas hay lo mismo y no son exactamente los mismos canales pero a lo mejor un ejercicio que sí que puede ser interesante es que de alguna manera como que tengáis algún tipo de protocolo en cada uno de los grupos en los que estáis para saber cómo reaccionar ante este tipo de cosas ¿no? para tener como de alguna manera una respuesta de crisis ya preparada para este tipo de cosas y aquí estaba otra vez lo de Don't Think the Troll y ah y una cosa importante y esto tiene que ver con lo que os dije al principio antes de que llegara creemos que también es muy importante porque sí que creemos que existe existe mucha exposición a muchas conductas machistas y a muchas conductas de masculinidades tóxicas y todo eso de alguna manera intentar llenar las redes sociales también de otro tipo de mensajes de otro tipo de contenido donde haya relaciones sanas donde haya masculinidad no tóxica donde haya conductas igualitarias eso también es importante porque o sea creemos que es importante también ayudar a crear imaginarios y narrativas en ese sentido y creo que en lugares como los vuestros donde creo que sí que se cultivan ese tipo de relaciones sanas de alguna manera como subir eso también a las redes y de alguna manera comunicarlo y difundirlo precisamente para todos esos chavales de los que estábamos hablando que a lo mejor están desconcertados y a lo mejor necesitan un sentimiento de pertenencia a grupos pues también es importante que sepan que hay otro tipo de grupos otra forma de organizarse otra forma de relacionarse que puede ser bastante más sana y más satisfactoria también para ellos y esto creo que me lo voy a saltar porque es que ya estamos en el cuarto y no nos da tiempo a mucho más y esto terminó con esto y es como como de alguna manera usar la empatía y yo creo que eso lo tenéis bastante claro pero por recordarlo o sea no es lo mismo o sea cuando hablamos de que no hay que actuar o sea que no hay que interactuar con los trolls en redes sociales eso es una cosa que no se aplica a cuando tenemos a una persona cerca cuando tenemos a una persona cerca sí que creemos que es importante intentar activar la empatía intentar entender sobre todo cuando estamos hablando de chavales jóvenes de dónde vienen a lo mejor esos actos de violencia o de micromachismo todo eso es importante recordar que no debemos callarnos y recordar eso de lo que estábamos hablando que tiene que ver con la espiral del silencio con de alguna manera evitar que haya determinadas esferas determinados grupos donde realmente parezca que está permitido o que está normalizado decir determinadas cosas hacer determinados comentarios o hacer determinadas bromas de alguna manera plantar de alguna manera cara en determinados grupos sí que es importante sobre todo cuando son grupos de afinidad o cuando es gente a la que se conoce personalmente y el ejercicio que os quería plantear que no sé muy bien cómo lo vamos a hacer porque son y cuarto y mira Juan tienes la mano levantada estás con el audio silenciado sí eso te iba a decir no se te oye Juan no nada nada ahora 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 perfecto con respecto a la anterior diapositiva en un curso que hice con Andalucía coge sobre que se llama estos rumores muy parecido en algunos aspectos a lo que estamos viendo ahora pero yo lo hace centrado en los inmigrantes una cosa que hicieron hincapié era que no por ejemplo si estamos en un chat de amigos no fuéramos contra los que están ya radicalizados o sea que que ese no te calles que tú me parece que está muy bien ponerlo ellos me lo enfocaban aunque cuando ellos ponían una una fake news para para atacar a inmigrantes o a mujeres o o transsexuales a cualquier tema de los que suelen sacar en ese perfil que yo buscara información correcta que que contrarrestara pero que no le hablara a esa persona directamente que no contestara sus argumentos sino que si él ponía nos van a quitar los puestos de trabajo pues yo buscara una información donde se donde se vea claramente que eso era falso pero sin entrar en el debate entonces ahora me acabo de quedar un poco porque el que está radicalizado parece que es más difícil convencerlo porque hay que ir a ayudar a los que no están en esas posiciones si ves si ves la imagen que estoy poniendo que es una que me salté muy rápido si que o sea si que de alguna manera decimos que diferenciar que es un poco parecido a lo que dicen las compañeras de estos promores que además las conocemos y hemos trabajado con ellas bastante o sea de alguna manera diferenciar entre machista perdido y persona confundida o sea que es un poco como sería como el paralelismo con lo que estabas diciendo o sea no o sea coincido coincido con lo que te han dicho en que como se llama en que no necesariamente hay que como se llama en los grupos de whatsapp y en ese tipo de cosas hay que hablar hay que hablar de la de hay que hablar de directamente a la persona que a lo mejor está diciendo cosas ya de machismo radical y todo eso pero sí que dependiendo depende del contexto si estamos en un grupo de whatsapp de mucha afinidad de la familia o si estamos en un grupo del yo que sé del del lampa del colegio o sea como hay como cosas un poco diferentes en general nosotras lo que intentamos es decir que no que o sea que no se caiga en la espiral del silencio en el sentido de que de repente no haya como conductas que parezcan legitimadas por el grupo que o sea que no intentar evitar la confrontación directa pero de alguna manera o sea marcar también marcar también lo que a nosotros nos puede llegar a parecer inadmisible por ejemplo sobre todo cuando nos referimos por ejemplo a los grupos de whatsapp de los chicos que de repente están haciendo bromas machistas y todo eso y te dicen total es una broma ¿no? y ¿cuántos chicos hay que dicen bueno yo no digo nada porque no me quiero enfrentar pero y no no se trata de enfrentar se trata a lo mejor de decir o sea de alguna manera de decir que eso no es admisible ¿no? lo que también decimos es que lo que ves aquí ¿no? o sea que siempre recomendamos que las cosas se hagan en persona que intentemos entender intentemos si tenemos que confrontar a alguien con algo que lo hagamos de manera directa y que no lo hagamos exponiéndole de una manera como como soberbia en un grupo sobre todo cuando podemos creer que es una persona que está confundida que está desconcertada ese tipo de cosas ¿no? de alguna manera dar un espacio para hablar en persona con esa persona y para decirle por qué nos parece que lo que acaba de decir o lo que acaba de bromear no nos parece no nos parece recomendable una cosa que a lo mejor es un poquito diferente pero que eso entraríamos en algo en una en una explicación más larga es que no necesariamente siempre los datos son los que son los que los que más sirven cuando alguien tiene este tipo de discursos de odio y de opiniones a veces hay que o sea o sea a veces como ponernos en la pelea de los datos genera todavía más distancia y genera que la gente como se atrinchere un poco en sus opiniones nosotras o sea sí que abogamos claramente por decir la verdad y la realidad pero no por de repente utilizar los datos para arrojárselos a la cara a nadie ¿me entiendes lo que digo? de alguna manera como intentar también entender como las emociones los sentimientos los miedos el desconcierto que pueda haber en esa en esa persona siempre entendiendo que hay gente con la que a lo mejor no merece la pena hablar y hay grupos de whatsapp de los que hay que irse ¿no? o en los que hay que echar gente por ejemplo no sé si con eso te he contestado sí, sí perfectamente no sé si con eso no sé Gracias por ver el video